Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos. El día de ayer he estado en urgencias porque me dio otro ataque de ansiedad que mi mente no puede controlar. Pero aquí estamos porque necesitamos esto, de esto vivo, si no, a regresarse a mi país. Porque la situación es tan crítica para todos. Tengo una cabeza de ajos, del cual solo voy a utilizar un diente. Tengo una tabla porque el ajo lo tengo que aplastar. Tengo un rotulador, plumón, lapicero color que pinte el ajo pelado. Ojo, y una bolsa cualquiera y corriente de estas que me llevan a rellenar limón y naranja, patatas sueltas que voy comprando. Lo primero que tienes que hacer es tocar el ajo y pensar en la persona que quieres que regrese a ti, que venga a ti, que llegue a ti. No arrastrado, nunca arrastrado, porque para qué quieres a alguien que se arrastre. Vas a intentar pelarlo poco a poco, con mucho cuidado. Si te huelen los dedos, pues te los lavarás. Es muy fácil, es muy fácil lavarse las manos. Y hoy por hoy que estamos desinfectándonos la mano a cada rato, pues el olor se va a ir. ¿Qué día lo puedes hacer? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es decir, cualquier día y a cualquier hora. Pero yo te voy a recomendar que lo hagas martes y viernes. Entre las 10 de la noche, 11, 12 y hasta la 1 de la mañana como máximo, porque ya se estará cambiando el día y habrá cambiado el día. Tú pelas el ajo como esté. Aquí como ven, tiene una manchita, pero no la voy a quitar. Vino así, así la elegí, así lo voy a querer. Como ustedes pueden ver, al pelarlo están mis yemas tocando. Tocando el dientecito de ajo. Y como pueden ver, se pela muy rápido. Vamos a hacer este amarre de amor. Para que él o ella venga a nosotros. Llegue a nosotros. Vas a tocarlo y vas a pensar en el nombre de él o de ella. Saben que mis videos son inclusivos. Mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Si a ti te gusta un hombre, pues un hombre. Si a ti te gusta una mujer, una mujer. Al destino, a este ritual, ni a mí ni a nadie les interesa qué cosas te gustan. Mientras yo voy tocando el nombre y tú pensando en aquella persona que quieres atrapar en tu vida. Déjame decirte que tengo dos canales en YouTube donde firmo como Luis A, rituales, curaciones y secretos mágicos y rituales de magia. Pero la vida me hizo crear un tercero que es rituales de magia blanca para ti. Y ahí firmo como Sindra de Arca. Y siempre les pediré que me ayuden en un canal de talles, flores y sabores que es un canal de repostería. El cual quiero que vean los videos o estén suscritos, por favor. Una vez que has tocado entre un minuto a dos. Tienes que escribir el nombre de él o ella en el ajo pelado. Ana. Si tiene dos nombres, Ana María, por ejemplo, lo escribes al costado. Ana, con mucho cuidado. El destino sabe a quién diriges esto. Puede haber 500 Ana Marías o 500 Anas, pero el destino sabe a quién tu corazón está haciendo este pedido. He puesto una madera porque no lo voy a hacer en la mesa. Esta es mi madera de pelar. Aquí está el nombre. Sobre el diente de ajo. Y simplemente vas a cargarlo de energía entre un minuto a dos. Es muy fácil. Agitas las manos sin tocar, sin tocar. Sobre todo esto, sobre esto, sin tocar. Una vez que ha pasado el minuto, los dos minutos, tú con cualquier palma de la mano vas a aplastar el ajo. Voy a traer aquí y lo vas a aplastar. El ajo aplastado con los nombres y acto seguido vas a agarrar la bolsa cualquiera. Transparente o no transparente y lo vas a llevar a la punta. Aquí está el ajo. Lo vas a llevar a la punta. Y aquí vas a hacer tres nudos. Tienen que ser nudos impares. Si te digo uno, pues esto va a ser muy fácil. Tienen que ser uno, tres, cinco, siete, nueve, once, pero muchos nudos para que tanto. Ustedes saben que yo trabajo con el número tres. Pues le voy a dar el número tres. Aquí está el primer nudo. Voy a deshacerme del plástico excedente. Para anudarlo de una forma más rápida. Y aquí nos vamos por el tercero. Cualquier día, cualquier hora, martes y viernes. Siempre pensando en el nombre. Yo puse Ana María. Falta el tercero. Así que el tercero lo vamos a pasar por este último agujero. Por este agujero por última vez. Y este dientecito de ajo va a dormir quince días, quince noches debajo de tu cama. No va a oler, te lo aseguro. No va a oler. No va a molestar. Es más, va a ahuyentar malos sueños. Malos deseos. Y lo vamos a levantar el colchón y lo vamos a dejar donde dormimos. Quince días, quince noches. Si lo quieres tener más tiempo, lo puedes tener. Pero una cosa te digo. Quince días, quince noches tiene que estar debajo de tu colchón. Tú vas a hacer la cama como siempre, diariamente. Como lo hagas, ¿no? Diariamente cambiar las fundas, las sábanas. Pero el trabajo en sí tiene que estar quince días, quince noches. Si no lo quieres seguir teniendo debajo, lo metes en tu bolso o cartera. Cortas esto, lo arreglas un poquito, lo achicas. Y lo metes en tu, debajo de tu cama. Quince días y quince noches. Entre esos quince días y esas quince noches, yo te pido que observes cómo cambia la relación porque va a cambiar. La relación entre él o ella va a cambiar a mejor. Va a ser ascendente. Vas a gustar más. Te va a buscar más. Te va a hablar más. Va a ser más cariñoso. Se va a dar cuenta de algunos cambios y de algunas cosas que también tienen que cambiar en él para estar a tu lado. Aquí está. Aplasta un diente de ajo y llévalo a tu cama para que regrese. Hasta pronto. Mil gracias a todos y todas. Gracias por seguirme. Bendiciones y a cuidarse cada uno y una de nosotros y nosotras.